La sanidad se defiende, la sanidad no se vende, la sanidad se defiende, sanidad pública, sanidad pública, sanidad pública. Nos hemos juntado hoy aquí, al lado de la suma centrosa de las urgencias entre Alcorón y Sánchez, militantes de Podemos, militantes del activismo social, militantes de los verdes de la Comunidad de Madrid, nos hemos juntado hoy aquí en un acto flash, en una protesta para denunciar primero la escasez de trabajadores y trabajadoras que tiene este centro, la falta de medios como de ambulancias y también que ante las denuncias que el Comité de Empresas está haciendo por la falta de medios y de personal, la dirección de la Consejería de la Comunidad de Madrid, lo único que hace es abrir expedientes para hacer callar a los trabajadores y las trabajadoras de la sanidad en las denuncias que están haciendo y por eso estamos aquí hoy para apoyar a los trabajadores y las trabajadoras del SWAP aquí en Alcorón y Sánchez. Sanidad pública siempre.